Incasol para qué sirve. Donde se puede comprar y precio. Incasol es un tratamiento innovador para la hipertensión. Estas cápsulas aumentan la elasticidad de los vasos sanguíneos, mejorando la circulación de la sangre y estabilizando su presión arterial de una vez por todas. El medicamento natural Incasol tiene una acción rápida y duradera, proporcionando a los usuarios una reducción estable y sostenida de los niveles de presión arterial. Además, las cápsulas no tienen efectos secundarios y son seguras para los adultos. Una vez que su presión arterial se estabilice, los riesgos de problemas cardíacos, ACV serán prácticamente cero. Y entonces serás libre de hacer lo que quieras sin ninguna preocupación o restricción. Tendrás más energía y disposición para realizar tus actividades diarias, practicar tu deporte favorito o hacer este viaje de ensueño con tu familia sabiendo que tu salud cardiovascular está protegida. También notará una mejora en su calidad de sueño y capacidad cognitiva para que pueda disfrutar de la vida con mucha más disposición y energía. Además, el Incasol es extremadamente fácil de usar. El Incasol debe tomarse una cápsula, dos veces al día, por la mañana y por la noche, con el estómago vacío. La duración del curso terapéutico es de un mes. Por ser un producto altamente exclusivo, el Incasol no se vende en sitios como Amazon, Allegro o en farmacias. Tenga cuidado de no adquirir un producto falso que puede traer grandes daños a su salud. El Incasol se vende solo en el sitio web oficial del fabricante al que se puede acceder haciendo clic en el enlace que he incluido en la descripción de este vídeo. Al hacer clic en este enlace, se le redirigirá al sitio web oficial y podrá realizar un pedido. Todo lo que necesita hacer es rellenar los campos con su nombre y número de teléfono y esperar una llamada de un representante que decidirá con usted cuánto pedir. Si no atiende la llamada, su solicitud no se realizará. Por lo tanto, tenga en cuenta esto y cuando suene el teléfono, conteste. Su pedido llegará dentro de unos días y solo pagará cuando lo reciba. Si no está acostumbrado a comprar en línea y se siente un poco inseguro al respecto, sepa que es un proceso extremadamente seguro. No tienes nada de qué preocuparte. Para aumentar aún más su seguridad, Incasol ofrece una garantía de devolución de dinero. Si por alguna razón no le gusta el producto, puede ponerse en contacto con el equipo para un reembolso completo. No pierda más tiempo, pide Incasol en el sitio web oficial del fabricante y recupere su calidad de vida. Realmente espero que este vídeo te haya ayudado y si tienes alguna pregunta, puedes dejarlos en un comentario a continuación y estaré encantado de ayudarte.